Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy les tengo otro lo que pedí versus lo que recibí de Shihihi. Y sí, últimamente los voy a tener un poquito como que saturados de este tipo de contenido porque tengo muchos paquetes que se me han atrasado, pero no se preocupen porque ya tenemos nuevo contenido que también se va a ir subiendo poco a poco. Antes de empezar este vídeo, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es súper fácil dándole al botón hasta que dice suscribirse y activa la campanita. También se llama por Instagram porque por ahí siempre ando publicando cool stories, así que ahora sí, empecemos con el vídeo. Producción, la primera prenda. Ya me estoy haciendo una experta atajando esto. La primera prenda es... Esta prenda de acá sí me acuerdo perfectamente cuál es y me emociona demasiado. Es un vestido como suéter con una camiseta. Y a ver Sinai, ¿para dónde vas tú con esta vaina en Guayaquil con 35 grados? No lo sé. Saquenme a pasear al cine, saquenme a pasear aunque sepa el super máximo. ¿Para dónde me la voy a poner? Pero está divino de la muerte. Eso sí, tampoco es que es súper abrigador el... ¿cómo se dice esto? El tejido, como el suéter. Tampoco es que es muy, muy... Tengo muchos, unos más que son... No sé hablar. Muchos más abriadores. Es fino el tejido. Pero lo que se ve es grande porque mira... ¿Me ven? Ahora no me ven. ¿Me ven? Ahora no me ven. Pero bueno, esto es cuestión de verse lo puesto a ver qué tal. Con este vestido siento que me faltan unos cuadernos y voy como que sí, voy a la universidad, en una cosa así tipo en Londres. Capaz que en Londres me estoy muriendo de frío con esta huevada que no... no... no habría lo suficiente. Pero no sé, me da un feeling así como... como es señorita. Cosa que yo no sabía. ¡Siguiente prenda! Y esto está bonito, me encanta. ¿Para dónde voy yo con esto? Bueno, no importa. ¿Ves? Me pide una cosa súper tapada y la otra así súper... Es una camisa de encaje totalmente transparente. Está divina de la muerte como para llevarla con un traje de baño abajo, con un topsito bonito, un sostén bonito, no lo sé, pero está está... está cute, me encanta, me siento toda una niña girly. Me encanta, no puedo decir más nada. Me encanta, solo es eso de que tengo que conseguir un top blanco o un top beige para no llevarlo así tipo con sostén, pero... ¡Lo amo! ¡Siguiente prenda! ¡Woo! ¿Esto de acá qué? O sea, y este es que uno pide las cosas y después ni se acuerda. ¡Ah! Ya me acordé. Esto lo vi en Bershka. Es similar, pero no es igual. Este vestido también otra vez sin ahí para dónde vas tú en Guayaquil con esto. No lo sé, no me juzguen a mí. Yo estoy esperando a que esto es una punta pues para que me saquen a pasear en Cuenca, Quito, Río Bamba, cualquier cosa de esas. No, hablo de ti, pendejo. Sácame a pasear. Es un vestido también que como un poquito cuello tortuga, pero como bajito. No sé cómo se veía esto realmente. Y tiene como unas perlitas en los hombros. Este vestido, casi casi igual, lo vi en Bershka. Me costaba como 40 dólares y yo, what? Chin contigo, mi amor. Otra vez, es un tejido bastante flojito, o sea, es como una camiseta, no es una cosa que tú digas Uy, qué bestia que me lo llevo para el chimborazo, pero... Está bien, solo que en Guayaquil, pues cualquier cosa que sea medio obligadora, te sofoca. Este vestido lo amo con pasión y locura para ponérmelo con un gorrito, con una chaqueta encima y también con unas botas altas así. Amor. Siguiente, friend. Este salió como racata. No me acuerdo de haber pedido algo en Leopardo. Bueno, es que no soy muy fan de las cosas de Leopardo, pero... Bueno. Es un pantalón como de estos, como bombachitos, que tiene como un cinto como para ponerle un lacito. Esto es algo muy Lucía, ¿verdad? Es algo que se pondría ella. Es muy de su estilo, así como... Soy una señora... Bueno, no le estoy diciéndolo, soy señora. Ya vi problemas aquí. Es como un... Hola, soy una persona adulta, no señora, saliendo de su oficina para una reunión de trabajo importante. De tigre. Porque... Y viene con una camisa. Capaz que pedí la camisa y no me di cuenta que venía con el pantalón. Porque esta camisa, sí me acuerdo de ella. Es una camisa cuello halter. Y es como con un nudito aquí como para ponerle un lacito. Y está bien bonita. Es de una tela agradable. Hay que vérselo puesto a ver qué tal me veo. Me iba a probar el pantalón de tigre. Y se rompió la parte de atrás. Sin ponérmelo. O sea, ya estaba roto. A ver, pensé que no me iba a gustar este conjunto de producción menos porque cuando la vimos fue como que yo pedí algo de tigre. Qué raro. Bueno, ¿es de tigre o de leopardo? De leopardo. Pero me queda bien. Me siento como una persona adulta, no señora, trabajadora que va a una reunión importante. Me encanta. Lo único malo es que la parte de atrás como que se rompió, pero es algo que yo puedo misma arreglar como con unas puntaditas. Pero está lindo, lindo. Me encanta. Siguiente prenda. Oye, pero me pegaste. Yo quiero que sepan que este video queda en constancia de que producción se está volviendo una persona agresiva. Con esta cara huevón que tiene. Temo por mi vida en este momento. Siguiente prenda. Ah, ya me acordé de esto. Miren, esto es un body otra vez para trabajar de noche. Ya creo que voy a dejar de pedir cosas negras y para trabajar porque ya tengo suficiente. Solo me falta tener más trabajo para ponerme todo porque ya me siento en una pasarela. Es un... ¿Cómo se dice esto? Un enterizo. Sí, o sea, es como todo junto con una braga. Ajá, tipo una braga. Mis conocimientos de moda son técnicamente nulas. Unas cosas aquí como un diseño asimétrico. Está bonito y sí se ve que me va a quedar. Es de una tela tipo licra, no es como tela como formal. O sea, no sé si... Esto yo lo considero como una tela formal que es como rugosita, pero está bien. Vamos a ver qué tal me queda puesto. Yo creo que se me va a quedar porque está bien flaquito. A ver, está divino este enterizo jumpsuit, como se diga, no sé. Pero me gusta mucho. Lo único, dos detalles. Otra vez me queda un pelín grande en esta parte de acá. Y no sé si notan, pero ahorita lo vi en el espejo. Esta parte está como recta y esta parte está como ovalada. O sea, tiene como un corte raro. Creo que está mal cortado. Es como que si lo pongo así, ya se ve igual de los dos lados. Pero es como que un detallito que voy a tener que mandar arreglar. Pero de resto, está bien cómodo. Como la tela es como stretch. Siento que puedo otra vez bajarme, agacharme y comer en el buffet. Y mira, esto va... A estirar. Lo último es una caja de zapatos. Y esto me emociona. Y solo espero que por favor sí me queden. Porque yo he estado súper obsesionada con estas botas nuevamente. ¿Dónde va en Guayaquil con esto? No lo sé. Pero me gustan mucho las botas que son más arriba de la rodilla. Porque me parece que se ven súper sexys. Pero el problema es que mis patitas de pollo son muy flaquitas. Y pues me quedan como... Como escurridas. Y encontré esta en la página de Shein. Que era como un calcetín. Entonces, ojalá me queden. Ya va. Esto apesta. A petróleo y a todo. Esto huele muy feo. Esto huele muy mal. Veo que cada bota viene... Jesucristo. Bendito. Huele horrible. Pero bueno. Cada bota viene como en una fundita aparte. Y ahora sí ha llegado el momento de la verdad. Ay, no quiero ni ver. Hola. Por favor. Ah. Uh. No. Esto se me va a quedar. Mire, mire. Es como un... Decían boot sock. Pero siento que estoy diciendo otra cosa. O sock boot. No me acuerdo. Uf. Pero lo que sí les puedo decir, amigos, es que huele muy fuerte. Esto no huele a comida tortuga. Esto huele... No sé. Huele como a tinte. Como muy fuerte. Pero está divina. Me gusta que tiene la botita chiquita y se ve bien. Creo que sí me va a quedar... Yo la pedí en talla 37. No la pedí ni una talla más ni una talla menos. Porque en la página, supuestamente, según mis medidas, sí era un 37. Está divina. Ya me la quiero probar a ver qué tal. Y ahora sí, por favor, producción, sácame a pasear. Llévame aquí, tú a Cuenca, donde sea que haga frío. Porfis. Está divino. Rayas. ¿Cuántos son un sugar daddy que esté por ahí? Que nos adopte a los dos. Las amo demasiado. Parece una retardada haciendo esto, pero... ¿Qué les puedo decir? Las amo. O sea, me encantan cómo me quedan. Son demasiado buena calidad. Las amo. Me quedan perfectas. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Déjame acá abajo en comentarios cuál de estas prendas fueron tus favoritas. Y si estás interesada en alguna de estas prendas, en la caja de información te dejo todos los links junto a un código de descuento. Pero también acá abajo arriba del video te... Pero también acá abajo arriba del video te... Te voy a dejar un link de cómo comprar por internet desde Ecuador, por si acaso si no sabes, porque es súper sencillo. Si alguna agencia de viaje está viendo este video y me quiere patrocinar un viajecito a un lugar fríecito para yo ponerme esta ropita... Así. Y bueno, nada, chicos. Si te gustó este video dale un like. Suscríbete a mi canal. Si no lo has hecho, es súper fácil. Le andan un botón. Si te quise suscribirse y activa la campanita. Yo subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde. Hora Ecuador. Te mando un beso enorme. Por cierto, también se llame por Instagram porque ahí siempre ando publicando muchas cositas. Te mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Pero bueno. Siguiente prende. Prende. ¿Por qué prende? Llévame a pasear, por favor, al brioche de Cuenca. No sé si se habla así en Cuenca, naturalmente. O sea, ofensivo para muchas personas, pero es más o menos como... Ay, no. Yo no sirvo a permitir acento. Mejor lo dejamos así. Es una caja de zapatos. No, no, no. Ok. Yo dije este mego sin dientes en este video.